Atención, todo lo que vamos a decir en este video es muy posible que terminen siendo patrañas, porque estamos hablando de filtraciones del tankobón o volumen 34 de Attack on Titan, no está confirmado de momento pero no estaría muy alejado de la realidad y lo que veremos en un mes, ya que con motivo de la salida del último volumen de la serie se ha anunciado que habrán dos ediciones especiales, ahora a un mes ya se ha comenzado a filtrar por los malotes de internet, el contenido de las páginas extra, como hemos platicado en el canal van a ver páginas extra que complementen o formen una suerte de epílogo, el epílogo complementa el final en varias obras y se ha dicho que lo que contendrá este epílogo si será muy importante y enseñará lo que pasó con los personajes después del final original en el manga 139. Esto lo conectamos con lo que habíamos platicado en el canal ya que en el manga 127 se enseñaba un flash forward, es decir lo que parecería ser un pequeño spoiler de Jan imaginándose siendo padre y teniendo una esposa, acá no se vería del todo quien es la madre, lo que dice la filtración es que la hoja dice llama sería un espejo de esta misma viñeta pero no distinguiríamos del todo a Jan, es decir veríamos claramente a Mikasa sosteniendo a su hijo pero el padre no se distinguiría del todo y la persona describe que tiene muchísimos parecidos con un Jan adulto, con este Jan adulto que vimos al principio del manga 127. A propósito de esto mucha gente ha comentado que esto desvirtúa el final de la serie y demás, ya saben a la gente que no le gusta nada, ahora por mi parte yo ya había comentado que a mi no me parece del todo desacertado ya que un punto importante del plot de la trama es el hecho de la marca de los Ackerman y como la madre de Mikasa le decía que tenía que pasar esa marca de generación en generación siendo un instinto que ella quería, por lo tanto a mi personalmente me parecería que de ser cierto esto enseñaría el impulso de Mikasa por vivir, por existir y por continuar adelante, no desvirtúa absolutamente nada, pero claro, tú puedes escuchar a ese que piensa que todo es una discusión de Facebook y que tener más me divierte es lo más importante. La segunda filtración nos lleva casualmente a lo que platicamos hace dos días y es el universo alterno, una de las páginas o dos de las hojas sería en enseñar cómo finaliza este Shingeki no Kyojin universo alterno en donde Eren, Armin y Mikasa estarían saliendo de ver una película y la película sería pues el final de Attack on Titan y ellos estarían platicando sus impresiones del final, siendo que Armin estaría un poquito decepcionado porque no se resolvieron todos los misterios y mencionando y recalcando una y otra vez que se pasó 10 años teorizando y analizando muchas cosas por internet de la obra y que ninguna de esas se amarró totalmente. Mikasa, por su parte, no se sentiría ni contenta ni triste con el final, pero sí le gustaría ver algo diferente o tener más respuestas. En todo caso, lo que se resalta es cierta preocupación de Isayama por dejarnos en claro que es consciente que su final fue algo simple y sobrio, o sea, que faltaron grandes sorpresas o grandes revelaciones y que a veces eso hace que una obra sea más atractiva, el dejar ese espacio para la imaginación de los lectores, espacio que pues aprovechamos un montón, ya que llegamos a ser como ciertos paralelos con la Emir nórdica, la creación del mundo, el Midgar y la verdad fue muy divertido. Por su parte, Eren dice que simplemente le gustó ver la película con ellos dos, o sea, que no tiene una opinión ni buena ni mala. Por lo que no, no fue solo una película ni los personajes ni ese es el final real, simplemente es el final del universo alterno, el gag que el autor había creado, no fue un sueño, no fue una película, simplemente son los del universo alterno comentando lo que pasó en el otro universo. O sea, sí tiene como un toque interesante ahí el hecho de que estén hablando como la cuarta pared, rompen la cuarta pared, ¿ok? Esta es una ruptura de la cuarta pared, pero no es el final final real, ¿vale? Estas hojas de Shingeki no Kyojin High School con Eren Armin y Mikasa saliendo de la película, cierra con una palabra clave que Eren menciona, y es que continuaría en una C-Q-E-LA, es decir, continuaría Attack on Titan, y no es la primera vez que se menciona. Y por último, esto es lo que tiene más potencial de ser patrañas, o un mensaje proveniente del futuro, ya que lo que se da a entender es que Isayama o nuestro grandioso Sensei nos habría engañado con la historia de, voy a abrir un spa cuando termine Attack on Titan. Incluso en este universo alterno de Attack on Titan High School habría enseñado como Eren estaría atendiendo un spa y a los titanes cambiantes. Esto según lo que reveló por primera vez en una entrevista con el boxeador Demetrius de la UFC, en donde mencionaba que al retirarse le gustaría hacer el mejor spa del mundo. Pues bien, aparentemente no habría spa y simplemente habría sido un chiste de que él continuaría en una secuela. Ahora, la secuela también se mencionó al final de esta plática entre Eren, Armin y Mikasa después de salir del cine y ver la película. Por lo tanto, ya van dos indicios de una secuela, o que continuaría la historia con otros personajes diferentes, ubicándolos en otro periodo de tiempo. Primero que nada, nunca pensé volver a tener como estos spoilers, estas filtraciones después del manga 139. Es como de, wow, es como casi un capítulo 140, ¿no? O sea, podemos decirlo así. Primero que nada, nuevamente recordar que pueden ser patrañas, puede ser oficial. Yo la verdad tengo la teoría conspirativa en mi corazón, lo siento, de que alguien y se llama o alguien de la editorial lo filtró para ver las reacciones de la gente en internet. Suele pasar, así es internet. Pero pues, no hay que tomar como 100% del caso, pero tampoco descartar todo lo que se dice, ¿vale? Ahora quiero hacer un anuncio ya formal del sorteo y es que voy a regalar una de estas revistas, ¿ok? Esta es la mía, que viene con todo y el folder del último capítulo y esta se va a ir para la casa de algunos de ustedes. Comenté que era para América, pero he visto que gente de España me ha comentado, así que bueno, pues, va, vamos a hacerlo mundial, pero necesito que participen, ¿ok? Para comenzar a participar, quiero que en este video, acá abajo, me comenten y dejen like, obviamente, los nombres de los protagonistas de la película de Vampiros Only Lovers Left Alive que recomendé en el video pasado. Si no lo viste, hablamos precisamente del universo alterno de Hajin y Sayama y tal, lo voy a dejar acá para que lo veas, tienes chance de verlo y comentar. Así que ya sabes, deja tu like en este y en el otro y acá quiero que comentes cuál es el nombre de los protagonistas. No hagas chapa y si llegas tarde, coméntame una escena que te haya gustado de la película, ¿ok? Así comenzamos a participar. Es mundial y quiero hacer por puestos, ya que tengo una camisa igualita a esta, como la que estoy usando, vean qué fachera está la playera. Tengo una camisa talla M para hombre para regalar, ya buscaremos cómo regalarlo, ¿no? Entonces, primero, quiero que me dejes eso en la caja de comentarios y si también te gustaría que consiga otra de estas para regalar. Así que tendríamos tres ganadores, también hay posters y demás, pero por la revista, únicamente por la revista, coméntame abajo los nombres de los protagonistas. Ya iremos poniendo más preguntas, serán tres preguntas a lo largo del tiempo. El siguiente es el video de Chan San Man. Lo dejo ahí y nos estamos viendo muy pronto. Suscríbete y adiós. Por cierto, igual, ¿eh? Aquellos que quieran esta Shingeki no Malasia, es edición limitada de una pieza, me la hizo un amigo, ya no se pudieron hacer más, pero pues la puedo mandar, ¿eh? Es una sudadera de Shingeki no Malasia entera, la usé en un video, de hecho, creo que el del 137, 136, 138, entonces pues igual puede participar, ¿eh? La quieren, la podemos poner como un cuarto puesto, firmada, usada por el Kakashi, así que pues bueno, ya saben, participen y nos estamos viendo en siguientes videos, el siguiente es el Chan San Man.